Soy actualmente el director conservador del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara... ...en la que está incluida el Ayedo de Tejera Negra, que antes también fue Parque Natural. El Parque de Sierra Norte de Guadalajara, que es un parque muy extenso, con cerca de 120.000 hectáreas... ...y el Ayedo, pues es la zona de protección especial, una de las zonas de protección especial de este parque tan enorme. Las mejores zonas, o la zona que en su día el patrimonio de la UNESCO declaró como core, son las zonas menos tocadas... ...que son, como hemos visto, las zonas que están prácticamente en las cubres de las montañas. En las zonas más bajas sí que ha habido un aprovechamiento mucho más intenso, básicamente un lado de pastoreo... ...que desde que desde los años 70 se acotó en parte al pastoreo, porque antes esta era una zona muy pastada... ...se llamaba el Monte de los Cuarteles, todos los pueblos de la zona a pie de la sierra tenían aquí sus pastos de verano. Al acotarse en parte ese aprovechamiento se favoreció mucho la regeneración del Ayedo... ...y luego también otro aprovechamiento que tuvo este Ayedo fue el carboneo. Soy José Manuel Barrueco, el responsable en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid... ...del Programa de Educación Ambiental en el Ayedo de Montejo. La Reserva de la Biosfera lo que trata fundamentalmente de tener en cuenta es a la población local... ...a la población que vive y desarrolla su actividad económica en los límites de la Reserva. En ese sentido el Ayedo de Montejo es una parte muy importante de la Reserva de la Biosfera como motor de desarrollo. La estructura del monte responde al aprovechamiento que desde el siglo XIV, en el que ya se tienen noticias... ...lo han aprovechado los vecinos de Montejo para, fundamentalmente como pasto, era una desaboyal... ...y para la obtención de madera, de leñas y de bellotas y ayucos para alimentar el ganado. Aquí como os decía, básicamente la agricultura era muy pequeña, era agricultura de subsistencia, estacional... ...ahí de lo que es el mes de abril, mayo, más bien a septiembre y después sobre todo la ganadería. Entonces se fue ganando terreno al bosque, se fueron deforestando por ahí unas zonas para cerrar pastos... ...y entonces había pues una cabaña ganadera importante, muy grande. Fíjate si sería importante la cantidad de gente que habría, que bueno, llegó un momento en que claro... ...era tal la cantidad de gente que tuvieron que buscarse la vida afuera. Y de aquí marchó, hubo una emigración muy grande a Estados Unidos, a cuidar ganado. O sea, aquí en los años 50, pues iban con contrato de aquí muchos pastores a cuidar ganado a Estados Unidos. Sí, sí, hay cabañas por todos los lados. Hay cabañas porque algunas eran lo que denominaban invernales. Eran cabañas porque pues algunas veces subían con el ganado y entonces se quedaban arriba pues unos cuantos días. Entonces si venía el mal tiempo o para guardar cosas y demás, pues tenían sus cabañas. Estas eran cabañas, bueno, eran, todavía son, hay muchas por ahí. Lizardoya, Aztaparreta, son esos enclaves del Pirineo Navarro en los que el entorno natural y el ser humano se han entremezclado. Se han fusionado desde hace milenios para legarnos un patrimonio cultural excepcional. Rico por su diversidad y rico por su exclusividad. Ambos alledos primigenios, pese a estar separados entre sí por tan solo tres kilómetros, configuran, por sí solos, de forma individual, una unidad cultural excepcional. Son enclaves naturales asociados a una historia, a una lengua y a una indumentaria que es exclusiva de su propio entorno. Formas de hablar y de vestir que no se encuentran fuera de ese pequeño ámbito geográfico al que pertenece cada uno de ellos. Esta es la gran riqueza añadida del entorno de estos alledos vírgenes. Comparten, sí, oficios y dedicaciones tradicionales, como lo es el pastoreo y la explotación forestal. Fueron, y todavía son, punto de partida y de llegada de un movimiento trashumante milenario. Lo mismo que fueron, en esa triple alianza entre el bosque, el río y el hombre, punto de partida de miles de almadías durante siglos, que permitieron dar salida a la riqueza forestal de estos enclaves. Hoy, el oso pardo, sin él saberlo, con su presencia, certifica la calidad medioambiental de estos rincones del Pirineo Navarro. Rincones naturales y culturales.